Y hola amigos y amigas, bienvenidísimos a un bitito más del mangua La venganza del asesino de la niebla, no sé qué, o algo así, algo así Así no me acuerdo, pero bueno, la gente dice Comencemos, la gente dice que se suscriban y dejen su like, sí El dios de la niebla negra es malvado El dios de la niebla negra mata sin vacilar Y lo justifica como si fuera un acto hecho por consideración Él dice en respuesta, es lo que deseaban Los demás no deciden por ti, lo que estás bien o mal Si puedes proteger tu propia ética muriendo, entonces es suficiente Cualquiera diría que esta lógica es una locura Pero quiero decirles que este dios solo está tratando de proteger a los débiles Es un idiota Vamos en el capítulo 19, dios de la niebla negra Eh, Aeru Vemos que alguien va saliendo de un portal O va entrando el prota en el portal Y alguien lo espera en el trono ¿Sabes quién soy? Ahí se ve facha Por supuesto, el dios de la niebla negra Aeru Se llamaba Sianbert Nunca te había visto antes ¿Qué pruebas tienes para proclamarte mi sucesor? Estoy seguro de que ya has sentido el poder de la niebla dentro de mí Hay dos maneras de convertirse en el sucesor Ok, y vemos que es como de su pasado Una es si yo mismo les doy la piedra de niebla a otra Es cuando la piedra de niebla encuentra el cualificado por sí misma No te conozco Así que asumo que lo segundo se aplica a esta situación También es cierto que la piedra de niebla Que debería estar en el altar Ha desaparecido repentinamente el año pasado Además es eso Es sorprendente que fueras capaz de despertar a Kairam Incluso yo fui incapaz de rastrearla La estás manejando muy bien Vemos que es la daga O que le dicen espada Pero yo digo que es daga ¿Quién está manejando a quién? Vemos que se enoja Ay, se ve re cute Y esos ojos La luz en ellos Esperanza Sobrepasa tu edad Ya veo Eres un forastero de una línea temporal De la que no formo parte De la que no formo parte Pensé que estabas involucrado en que yo estuviera aquí Si querías un dios poderoso Y omnisciente Estás en el lugar equivocado No soy tan poderoso Hace mucho que me he quitado mis derechos como dios Tienes razón No debería haber esperado nada Sin embargo esto es bastante conveniente para mí ¿De qué estás hablando? Un sucesor perfecto vino aquí por su cuenta Ahora tengo menos trabajo que hacer Ni siquiera tuve que hacer nada Eres tan perezoso como siempre En fin Has traído algo bastante molesto contigo No estabas disfecho con la espada demoníaca Y vemos Ah lo que le quitó la espada de la luz Estás intentando tomar el poder de la espada sagrada también Ah no Estoy tratando de hacer De hacer nada por ahora Solo pensé Que si el mundo no sabe De la existencia de esta cosa Podría volverse inútil Posees un pasatiempo maligno Bueno no voy a indagar más No es asunto mío Pero sigue Pero seguiré las reglas Te lo pediré como tu amo absoluto Quiero sus Querido sucesor Que ha heredado mis poderes Ay wey se ve Se ve épico Se ve épico esta escena ¿Qué buscas con este poder? Y vemos que el prota piensa Me hicieron la misma pregunta en mi vida pasada Mi respuesta entonces fue Viviré para mi hermano Qué respuesta más idiota Pero no les molestó mi respuesta en mi vida pasada ¿Por qué? No había algo que yo quería Recuerda esto No hay nada más peligroso que la fe ciega Quizás Eru Ya sabía de mi patético final No tengo grandes planes como una gran causa O alguna definición O una fe divina Esta vez tienes que ser diferente Vemos que se desconcierta Voy a usar tu poder con fines puramente egoístas Solo para mí Lo que está bien y lo que está mal Lo decides tú ¿Estás seguro que no te arrepentirás de esto? Es mejor que respondas con cuidado Dependiendo de tu respuesta Podrás matarte Podría matarte en el acto Ay wey Pero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No me importará las consecuencias que pueda tener mis acciones No voy a seguir las órdenes de nadie Este es el camino que voy a tomar Parece que tienes algún tipo de plan ¿Me lo contarás? No No importa Mientras purifiques mi nombre Bueno no haré más preguntas Eres bastante aburrido Vemos que llegas a sus espaldas Entonces ahora conversaré con mi hija Ah wey es su hija Has cambiado bastante Tanto te gusta tu dueño Eres tan obediente ¿De qué demonios estás hablando? Ay wey es su hija Estoy muy feliz de verte así Y vemos que las enoja Aléjate de mí Detente Intento ser amable contigo Ya que no tengo nada que darle a tu dueño Loco bastardo dueño Salgo Quédate quieta Y vemos que brota Wow Que sana relación padre-hija ¿Qué? Y vemos que Le va a dar un beso y se sorprende En forma común Hechizo ¿Qué está pasando? Vemos que se Transforma Esto es Tengo un cuerpo Tampoco estás usando mi maná Airu Usó su propio poder para hacer eso ¿Qué me has hecho? No mucho Solo te di un poco de mi fuerza vital ¿Por qué no lo quieres? Necesitarás una forma física para poder Acostarme Acostarme Acostarte con tu dueño ¡Wey! Le está diciendo que Se lo planche ¡Wey! Pobre prota ¿Qué acabas de decir, idiota? De tal palo, tal astilla ¡Wey! Nueva waifu Nueva waifu ¿Por qué si quieres acostarte? A ver, a ver, aguanta Acostarte Y acostarte ¡Wey! A la madre El prota El prota El prota Ya se está haciendo de un aremtum Ya siguiente Residencia estudiantes Mmm, joven maestro ¿Qué está pasando? Yo tampoco lo sé Simplemente déjalo así Pero joven amo No creo que esto sea algo Que pueda simplemente dejarlo así Y vemos que es la esta maestra Y la daga ¡Oh Dios! Una instructora Viniendo a ver a su estudiante Tan temprano En la mañana ¿No crees que los demás Empezarán a hablar De lo especial Que es su relación? Por supuesto Es todo para guiarlo Por el buen camino Esta es una relación Perfectamente normal ¿No debería una maestra De sala Ser un poco más cuidadosa? Y vemos que Es una peletra Entre un tigre y un dragón ¿Qué te importa a ti Lo que yo haga? Métete en tus asuntos Mi dueño solo me necesita a mí Tienes que alejarte de él Es mi disculpe Es mi discípulo Me voy Me voy De paseo Joven maestro No me dejes con ellos ¡Oh! Y saca tu arma Vamos a luchar ¡Oh! No puedo rechazar tal petición ¡Uy! Que es lo genético Así vemos que estamos en la ciudad Ah finalmente puedo relajarme Huele a sangre Vemos que alguien está siendo golpeado Y es un chico Eh Probemos eso Maldición eres tan Tan Hagamoslo ahora mismo ¿Qué demonios? Ja 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 Y vemos que está como orbe Ey mira esto Te traje un pequeño aperitivo Oh Tu amigo Trajo un bocadillo Hecho a mano para ti Te lo vas a comer ¿Verdad? Que se lo Tierra la boca Para Y si Haciendo algo tan cruel A un compañero No te da vergüenza Llamarte noble Resulta que soy Barren Lesmil El hijo mayor De la casa del duque Luzmille Del reino Karam Vemos que ¿Quién eres tú? Soy la princesa del imperio O Shif Ah güey La waifu del prota Irín Severus Waifu Waifu Ya tienes competencia Tu waifu Y una es más Cínica Que la otra Izadi Esas Vesu 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 Vesu